Bueno y aquí estamos nuevamente hablando del tema el matrimonio, yo quería compartirles una breve palabra con ustedes porque de verdad que no podemos hablar de matrimonio si no hablamos del amor y el amor no es solo una decisión como hablé ahora, el amor no es un sentimiento, el amor es una persona y el amor es el, el amor es Dios, el amor es nuestro Padre Celestial y su Hijo que fue enviado también por nosotros, imposible amar a otros si no conocemos el verdadero amor y yo lo que quiero invitarte en esta tarde que nos estás viendo a través de este canal Visión América, a ti que estás ahí frente a la pantalla o que nos ves por el Facebook también, que vayas al amor, a la fuente del amor que es una sola y es la que nos formó, la que nos creó porque la palabra dice que él vio desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, que él formó nuestras entrañas, que él nos amó y sopló aliento de vida y pensó en nosotros, la palabra dice en Génesis que él hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de él, ese es el perfecto amor, les quiero compartir rápidamente primera de Corintios 13 que muchos lo conocen y habla si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o sin balo que retiñe y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor nada soy y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve, el amor es sufrido, el amor es benigno, bueno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, no se goza de la injusticia sino que se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca dejará de ser, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará, en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará. Esta porción nos habla del amor y a veces hasta lo hemos escuchado o lo vemos hasta en poesías o en tarjetas del 14 de febrero, pero el perfecto amor no lo podemos entender ni conocer porque hasta que lo conozcamos a él, para ahora que mi esposo daba el testimonio, él hablaba de que él vive una etapa soltero antes de casarse, hay gente que pues se casa y tal vez vive segundas nupcias, en nuestro caso no, y yo también, pero recuerdo que antes de yo empezar a ser novia de Renato, yo estaba en un tiempo muy hermoso en mi relación con Dios, donde yo me sentía plena y completa en Dios y yo me acuerdo que yo le decía Señor, yo si me caso o no me caso, no importa, yo soy feliz y plena contigo y te voy a dedicar mi vida a ti, para mí el amor de Dios había llenado de tal manera mi vida, que ahí es cuando estamos listos y preparados tal vez para entrar en una etapa de compartir con otros ese amor, porque a veces nos acercamos a las relaciones o a las personas esperando que la otra persona sea la que me dé, esperando que la otra persona sea la que me alimente, esperando que la otra persona sea la que llene mis necesidades y el único que nos va a llenar todas nuestras necesidades, el único que va a llenar todas nuestras expectativas, no en nuestra pareja, va a ser nuestro Padre Celestial, nuestro Dios de amor, porque Él es el Todopoderoso y su palabra dice que es este perfecto amor que acabamos de leer en su palabra, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que todo lo espera, es ese amor de Él hacia nuestras vidas, cuando ese perfecto amor llena nuestro ser, empezamos a conocer el camino verdadero del amor y Él es el que nos da esa capacidad de amar a otros, porque no está en mi capacidad ni en mi fuerza, yo le aseguro que si fueran las mías, ha habido momentos donde a veces uno dice uy Dios mío que es esto verdad, que es esta situación que estoy viviendo en mi casa y mi familia, en qué momento me metí en esto, porque somos seres humanos y lo vivimos y se lo quiero compartir, porque a veces queremos modelar una perfección ante la gente que no es, porque hay uno que es perfecto y es nuestro Padre Celestial, ahora dice su palabra que si Él es perfecto busquemos ser perfectos, eso no es una excusa para no caminar como Él quiere que caminemos, cuando antes de casarme yo hice un pacto con Dios y yo le dije Señor, incluso antes de ser novia de mi actual esposo, yo le decía yo voy a confiar en ti, yo voy a desechar todo temor que hay en mi corazón de decepción, de rechazo, de que no me vaya bien en la vida y te lo voy a entregar a ti, porque mi vida no depende de un hombre ni de nadie que esté a mi lado, mi vida primero depende de ti y yo sé que yo me estoy casando y tú eres mi padre y tú tienes cuidado de mi vida porque me amas y yo sé que me estoy casando con un hombre que es tu hijo y que te ama y que te sirve y que te conoce, así que yo sé que tengo una garantía de que si tú eres nuestro Padre y si tú eres el fundamento en nuestras vidas, nada, nada, nada nos apartará de tu amor y yo hice ese pacto con Él y yo le dije yo tomo la decisión de entrar en un noviazgo en compromiso serio y yo sabía que cuando yo iba a entrar en un noviazgo con mi actual esposo era para casarnos, ya yo tenía esa convicción porque había una madurez en nuestra vida para eso y yo le dediqué eso al Señor y se lo entregué a Él, yo le quiero compartir eso porque no podemos pretender conocer el amor si no le conocemos a Él, la palabra dice que, y Jesús se lo dijo a los fariseos también cuando hablaban del matrimonio y la palabra dice que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, pero Jesús dijo pero yo les doy un segundo mandamiento que es igual o semejante a este y es amarás a tu prójimo como a ti mismo, la palabra prójimo viene de la palabra próximo, es decir que yo tengo que amar a la persona más próxima que está a mi lado muchas veces aún como hijos de Dios y como cristianos, yo que estuve mucho tiempo, algún tiempo en evangelismo en la iglesia donde yo estaba, hablamos de predicar el amor de Dios y queremos modelarle a otros cuando evangelizamos el amor de Dios, pero a veces llega uno a la casa y no modela ese amor de Dios a la familia y en este caso propiamente a tu pareja, el próximo es mi pareja, el matrimonio es tan hermoso, es tan perfecto porque es un diseño que viene de Dios y cuando usted lee la palabra, la relación que Dios hace de su pueblo de su iglesia y Él la compara con una relación matrimonial, vean lo hermoso y lo santo que es el matrimonio lo que pasa es que a veces nosotros lo vemos muy natural, Efesios 5 dice que el hombre y la mujer tienen que amarse y someterse los unos a los otros pero en el temor y en el amor de Él, no en el temor de hacia la otra persona no en el capricho de la otra persona, no en el amor y en el temor de Dios y la palabra dice que la relación de amor de una pareja es semejante a la relación que Jesús tiene con su iglesia, con su escogida, con su perfecta y la palabra dice que el hombre está para perfeccionar a la mujer, para amarla y la palabra me enseña que yo estoy también para respetar, que es una forma de amor también a mi esposo y también para perfeccionarlo, porque ese es el diseño del matrimonio por eso cuando hablamos de pacto, el pacto con Dios que más se asemeja de Dios con su pueblo es el del pacto del matrimonio así que esta palabra es muy hermosa, es muy profunda de hecho Pablo dice en Efesios 5 más adelante que hay un gran misterio en este tema de la relación conyugal y la comparación que hace de Dios con su iglesia así que le invito a que de verdad podamos encontrar el perfecto amor en Dios y yo le animo a usted que me está viendo a través de este programa si usted está pasando un momento difícil en su casa, en su familia, en su relación de pareja que lleve todo primero delante de Dios hay casos de casos y podríamos enumerar un montón pero yo te puedo asegurar que Dios en su perfecto amor va a traer dirección y guianza a cualquier situación que tú puedas estar pasando hoy en tu casa y tu familia porque esa es la promesa y el pacto que Dios nos ha dejado que si nosotros le buscamos de todo corazón Él se va a acercar a nosotros y Él va a empezar a trabajar de tal manera en nuestra vida que va a perfeccionarnos yo no puedo pretender perfeccionar al otro si yo no he dejado que Dios primero trabaje en mi vida y perfeccione en mi vida entonces les quiero transmitir este mensaje de amor en este día tan especial que tal vez para los que se están uniendo ahorita en el canal hoy mi esposo y yo estamos de aniversario y nosotros cada año que cumplimos año de matrimonio pues queremos siempre regalarle este día al Señor y compartirlo con todas las personas que amamos y conocemos y hoy lo estamos compartiendo con usted para que sepa que hay esperanza en los matrimonios que hay esperanza para las familias porque el Dios que diseñó el matrimonio y las familias de la tierra es nuestro Padre Celestial dice su palabra que en su nombre es bendita toda familia de la tierra así que